Buenas, yo soy Junior Gómez Díaz de República Dominicana. Me siento súper bien de representar a mi país con los demás compañeros que corrimos el ranking el año entero. Para venir a los mundiales hay que correr un ranking para sacar los mejores del país, para representarlo bien de verdad. Y me siento muy orgulloso de mis compañeros que han luchado, han batallado al igual que yo y para adelante República Dominicana. Saludos a todo Latinoamérica, a la gente de la ISA y a todo lo que es Latinoamérica unida.